¿Cómo está ese ambiente? Aquí está Davis Galindo, un jovencito que vino de Santa Rosa, Cuilapa, Santa Rosa. Dejó todo allá por tal de venir a grabar su videoclip. Pues yo recuerdo la historia, ¿verdad, Pupu Benito? No sé si ustedes recuerdan la historia de Davis Galindo cuando vino la primera vez con su señora madre. Y pues él había dicho que la canción, el primer éxito que hizo, fue dedicado a su madrecita porque le inspiraba el esfuerzo que ella hacía por tal de sacar adelante a sus hijos. ¿Verdad? ¿Te recordás? Y tú dijiste, pues yo le doy muchas gracias a Dios porque tengo a mi madre. No tuve a mi padre, yo quise un abrazo de mi padre, pero no lo tuve. Pero sí tuve el de mi madre que me llenaban de amor. Y quizás eso me hizo a mí inspirarme en la música. Le grabamos el videoclip. ¿Cuántos millones de reproducciones ese videoclip? Yo recuerdo solo en Canaglays tuvo como sus tres millones. Con Rudy tuvo como cinco millones. Con Pupu, ¿cuántos? ¿Cuántos? Bastante también. No recuerdo esa, pero es bastante. Y pues regresó ahora Davis Galindo. Aquí andamos otra vez, gracias a Dios. ¿Cómo te sentís, Davis? Pues contento, porque siempre fue mi sueño. Grabar, cantar mis canciones. Y gracias a ustedes, se me está dando la oportunidad. Y a la gente, pero especialmente gracias a Dios que siempre está ahí. Davis Galindo, fíjate yo he notado algo en ti. De que la música que tú escribís, te basas en hechos de la vida real. Son sucesos que le han pasado, que te han marcado la vida. Te han marcado, ¿verdad? Esta canción, ¿por qué la escribiste? Contanos un poquito. Pues, por, digo, casi mi hermano. Un chichito que se nos adelantó en el camino. Y tenía apenas once años. Y yo lo quería como un hermano, porque cuando mi mamá trabajaba aquí en la capital, nosotros nos quedábamos con mi padrino y mi madrina. Entonces, crecimos juntos con ellos y casi fue mi hermano. ¿Cómo se llamaba? Cristian Fernando Galindo Herrera. Cristian Fernando Galindo. Hasta el apellido era igual que el mío. Cristian Fernando. ¿Cuántos años tenía? Once años. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo tengo veinte. No, en ese tiempo, ¿hace cuánto él se nos adelantó? Como ocho meses hace. Hace poquito. O sea, esa canción que tú escribiste reciente, Davis. Sí, es de ahorita casi. Sí, porque ya la hice después de, después que pasó eso. Hace, solo las terminé. Yo le avisé al Pupo hace como unos tres meses. No, como medio mes, así que la hice. Medio mes. Sí, pero... Esta canción, entonces, para todas las personas que están viendo la transmisión. Acá estamos con Rudy Gamaliel, con Pupo, aquí está Benito, aquí estamos todo el equipo. Y es una historia triste, entonces. Es una canción que muchos se van a ver identificados, porque... Dicen que lo más doloroso es cuando se nos adelanta a un ser querido que, pues, que no ha vivido en plenitud, pues. ¿Verdad? Porque a veces los abuelos... Uno dice, pues, ya tiene unos ochenta años, ochenta y cinco, dicen, pues, ya han vivido. Aunque a uno, pues, les duele mucho, pero uno dice, es la ley de la vida. Pero cuando se va a una persona que tiene apenas once años, yo creo que tenían planes, tal vez, de compartir juntos, o tal vez iban juntos a otros lugares. Y eso es muy triste, es doloroso. Yo lo entiendo y yo sé que esta canción la hiciste para quizás expresarte y desahogarte. Y, ¿verdad, Davis? Yo, pues, sé que estás triste, se te nota. Y, pues, tenés derecho a estarlo, Davis. Tenés derecho a estar triste porque es algo que no lo podemos evitar. Pero aquí estamos nosotros, tus amigos, para decirte, échale ganas, Davis. Y qué bonito de que tú te desahogas en la música. Y es una expresión universal donde mucha gente se va a identificar. Yo sé que mucha gente ha pasado lo que tú estás pasando. Yo creo eso, ¿verdad, Pupo? A ti también. ¿Hace cuánto tiempo, pues, se fue tu señor padre? Hace tres meses. Tres meses. Yo sé que tal vez te vas a identificar con la canción. Así es. ¿Verdad, Rudy? Ahí está Rudy también. Y, pues, échale ganas, échale ganas. Así es. Ahí vamos con todos. Vamos. ¿Estás listo, Benito? Ya, Benito, yo quiero que le saqués el videoclip con todo el sentimiento. Porque más que una canción, es una expresión de la vida del ser humano. Es una expresión y es un sentimiento que todos pasamos en algún momento. Y es una canción muy especial. Y es una canción muy especial para Dennis. Muy especial. Porque, como digo ahí en la canción, se nos adelantó, pero aquí en nuestros corazones siempre va a estar. Siempre va a estar. Sí. Y con el debido respeto, grabemos esta canción. Pues, iniciamos pues. Davis. Dele, pues, grabémosle a Dennis Galindo. Saludos, amigos. Saludos a todos los que están conectados. Enrique Nis. Enrique Nis. Enrique Nis. Kim Berson. Gilma Cook. Saludos. Omar Portio. Fanático Crema. Saludos, brother. Deleón López. Este... Emilia Sosa. Mientras en la tierra... Una composición. El compositor de Santa Rosa, de Cuilapa. Pues, vino hasta Cobán, el joven. Solito veniste, ¿no? Hoy sí, solito. No pudo venir mi mamá, pero... Siempre tengo el apoyo de ella. ¿Cuántas horas viajaste, Davis? Siete. Siete horas. Sí. El esfuerzo que hace uno cuando... Lucha por sus sueños. Uno cuando canela y quiere algo, lucha por ello. Lucha por ello. Y si no lo logra, pues, como he dicho, muere uno del intento, pero que se intenta, se intenta. Se intenta, se intenta. Bueno, Davis, yo recuerdo cuando vino con su mamá, una señora tan amorosa, un gran ser humano, tu señora madre. Ya me hizo falta. Ya te hizo falta tu madrecita. Ah, sí, sí. Son inseparables, ¿verdad, Davis? Sí, la verdad que sí. Es tu otra mitad. Sí, aquí siempre me acompaña. Digamos, viajo a algún lugar, ahí yo a mi mamá. Pero ahora no está. Ahí andamos. No, pero ánimos. Ahí me está apoyando. Cuidado, Berito. No se te va a quedar la iluminación. Me enganché, Joan. Me enganchaste. Bueno, vamos. Entonces, un poquito más atrás. Sí, hasta allá. Si quieres, la agarras de arriba para abajo y cruza aquí. Mira la toma. Yo quisiera que le grabes de todos los ángulos. Donde él, así alejado, que salga todo el cuerpo como que está. Muy bien. Vas a hacer de caso que estás solito en un bosque. Y estás cantándole que estás encontrando a tu primo que ya no está con nosotros. Pero vas a hacer de caso que estás en el bosque esperando encontrarlo. O esperando una señal que él te diga, Davis, no estás triste. Aquí estoy yo. Y yo te cuido desde arriba. Esa es la intención de que venimos a este bosque. ¿Viste, Davis? Démosle, pues. Un poquito más de volumen, por favor. Sí, 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 claro. Ahí va, Davis. Una historia. A veces se le canta el amor. A veces se canta por alegría. Y otras veces por tristeza. Hoy, pues, se canta con melancolía. Y esperemos que apoyen a este muchacho, a este jovencito. Tiene muchas ganas de poner en alto el nombre de Guatemala, el nombre de Santa Rosa. Vámonos. Vamos, Davis. Cante con fuerza, Davis. Que te escuchen hasta el cielo, Davis. Vamos. Vamos. Un maravilloso que viva a vosotros un lindo bebé. Angelito que fue el guerrero y admirable su forma de ser. Una gran bendición desde el cielo que vino a esta tierra solo a conocer. Los añitos que compartimos, mi niño, nunca los voy a olvidar. Y aunque ahora ya que tuviste en mi corazón, vos siempre vivirás. Un abrazo hasta el cielo de toda tu familia y también de tu familia. Más alejado, Benito. Mientras en la tierra lloramos tu partida, el cielo festeja por tu nuevo antelito. Siempre formarás parte de nuestras vidas, Cristian Fernando Jalindo. Más alejado, Benito. Llega. Más alejado, Benito. Más alejado, Benito. Más alejado, Benito. Tengo el corazón hecho pedazos porque yo quisiera poderte abrazar Recostate ahí en ese árbol, mira, si es posible Pero tú ya estás Vamos, babies, la primera Cuidado ahí, babies Mándale un saludo a tu madrecita ahí Me imagino que va a ver la transmisión Saludos a toda mi familia En especial a mi mamá que me está viendo Y a mis padrinos, los papás del muchachito Les saben que la hice con todo el corazón Espero que les guste Saluditos a todos ¿Cuál es tu número de teléfono? Todavía no se sabe el número de teléfono, Rudy No le pones coco al teléfono Son de las pocas personas que no andan metidos en el teléfono Lo uso algo, pero Yo me digo que él se me quedan más rápido las canciones A eso ni cuidado Saludos a todos los amigos que están conectados Daisy y G, H, G, Wilson Villalobos, saludos, bendiciones a todos Antony Mateo, Eddie Mateo, saludos José Manuel, José Francisco, Daniela González, Chermo, Chensito, saludos Diego Luna, Maynor Morales, Godínez, Méndez, Josué, saludos Parece ser el hermano de Rancherito, dice Tiene mucho parecido a Rancherito, Geno Mucho parecido a Rancherito Saludos, Jaco Frank Wilson Villalobos Saludos, mi gente Omi Bram, también saludos Enel Villagran, Víctor Caal, Lorías Jacinto, Sebastián Ortiz Soto Roblero también Wilson Villalobos Saludos ahí, saludame Este Meraida García, saludos Alexis Ortega Marvin González, saludos Saludos, Maynor Este, Víctor Baldovino, saludos ¿Qué pasó? Se descargó la batuca, ¿no? No estamos haciendo espacio Ah, bueno Aquí, esperemos de que te guste el videoclip que salga hoy Ay, Dios Sí Un nombre de Dios ¿Qué tal? Saludos, amigos Saludos con todo, dice Marlon Adrián Morales, Barahona Saludos, Marlon Saludos Chermo, Chencito, saludos Wilson Villalobos Felipe Aguirre, saludos Jorge Fuentes, saludos desde Franconia, Virginia Que cante Si mi papá viviera ¿Te sabes esa? Si mi papá viviera No No me la sé Bendiciones, otro Roblero Saludos, bro Estoy viendo en mi cama Dice, saludos Sigue adelante Dice, Soto Roblero Ánimo, compa Puro para adelante Dice, dar el tsunami La luz, porfa La luz, porfa Regi, buena onda Ahí está, mire Está Reginaldo y Reinaldo Aquí están los muchachos Un saludo a la cámara Ahí, Reinaldo Con los policías Saludos muchachos Saludos Reginaldo Saludos Saludos El botoncito blanco A ver si Ahí está Mario Liceo Saludos Santos Orlando García Sandoval Sandoval Saludos desde La Luna Alper Hernández A Bedías Rodríguez Saludos Tequema Gómez Eduardo Amilcar Si mi papá viviera Se volviera Saludos Oscar Yair Nieto Saludos Ben Moreles Aquí estamos Grabándole el video A Davis Galindo Esta Davis En el año De 2012 Abril Era el mes Que pasaba Esa vez Fue un día Muy maravilloso Es una historia Triste La historia Cuenta Pues La escribió Davis En honor A su primo Que Pues ya no está En este mundo A los 11 años Pues Lo llamaron Lo llamaron Para Descansar allá Eternamente Pues eso Ya marcaba A Davis Y él escribió Esta canción Para todas las personas Que dicen Por qué no hacen Sus propias canciones Davis es un compositor Un compositor guatemalteco De Santa Rosa Un jovencito Apenas 18 años Pues vino Vino hasta Cobán Para que pudiéramos Apoyarlo Y sacar Pues Hacer lo que A él más le gusta Que es un videoclip Musical Saludos Saludos Chay López Néstor García Armada García Morales Gustavo Saludos Alfred Hernández Miguel Ángel Soy Ruiz Saludos Eric Corellana Armanda García José Méndez Saludos Un año Tenía Este De no transmitir En esta página Don para ayuda Pues vale la pena Vale la pena Volver a Apoyar a estos jóvenes Ellos vienen Con una ilusión De que podamos Tomarlos en cuenta Podamos Apoyarlos La mayoría Que vienen Pues no tienen Los medios Para poder pagar Una producción Pues Les sale más barato Pagar pasaje Y viajar Unas 8 horas Y que Pagar En su En su departamento Este Un videoclip Y es por eso Que vienen Los jovencitos Y nosotros Con mucho gusto Les grabamos Es el apoyo Que ellos necesitan ¿Qué pasó joven? Bienvenido Euto Tal vez Lo vamos a agarrar De este lado Oswald Bueno Porque si cuando Hay movimientos Se mira la sombra De la cara Vaya Agarrarla de ese lado Estoy parado Aquí estamos En San Juan Chamilco Para los que Me están preguntando Donde están grabando San Juan Enzamenco Miren Que precioso Lugares públicos Miren En Alta Verapaz Miren Está a la orilla De la carretera Este lugar Es como una laguna Tiene bosque Así es el jardín De la Verapaz El jardín De la Verapaz Aquí estamos Este Divancito Vázquez Saludos Saludos Compas Eso es todo Me llega Davis Saludos Dice Vinicio Ortiz Mándale sus saludos Cuando termine De grabar Davis Pues él siempre Ve las transmisiones Lee los comentarios Y a mí me gustaría Que ustedes Pues Pudieran Hacer comentarios Positivos De apoyo Para este jovencito No lo haga por nosotros Hágalo por estos jóvenes Que pues son el futuro De Guatemala Y pues De estos jóvenes Pues van a salir Los Los poetas Los escritores Los compositores Los cantantes Jovencitos que Pues Ellos nacen Con ese gusto Por el arte Por la música Ahí está Davis Vino Desde Santa Rosa Y pues Muchas personas Lo quieren mucho Un joven humilde Un joven Pues Que sabe Agradecer el amor De una madre Que ha luchado Por sacarlos adelante Y pues Él La primera vez Que vino Le agradecía A su madrecita Todo el esfuerzo Que ha hecho Para sacarlos adelante Una mamá soltera Que Prefirió Estar al lado De sus hijos Que rehacer su vida Y buscar Pues otra pareja Y hacer otra familia Y dejarlos No Ella pues Contaba Que Prefirió Dedicarle Todo su tiempo A sus hijos Y verlos crecer Y verlos Poder hacer Lo que ellos aman En el caso De Davis Me gusta cantar Escribir sus canciones Pues hoy No pudo venir La madre Pero aquí está Él Saludos Martín Martín Saludos Desde Chicago México San Juan Los Lagos Jalisco Saludos Desde México Tony Sánchez Felicitos Saludos Meraida García Andrés Saludos Tony Simón Joven Espinosa Daris Urán Saludos Brother Jorge Luis Saludos Vinicio Ortiz Les digo algo No les pongan cuidado Los que comentan mal Ustedes Puro para adelante Dice Vinicio Ortiz Es permitido Nosotros aceptamos La crítica Si no les gusta Lo que nosotros hacemos Es respetable Se respeta Yo no lo comparto Porque a mí me gustaría Que no solo nosotros Sino Que muchos más jóvenes Pues hicieran esto De apoyarse unos con otros Dar a conocer Pues a los jóvenes Que les gusta la música No es algo malo Ellos no están haciendo Ellos no están haciendo Algo malo Están cantando Y eso no es malo Yo no sé por qué Hay personas que No les gusta ver A estos jovencitos Cantar Y no le encuentro Yo algún Algún sentido Por el cual Estar en desacuerdo O estar enojados De ver a alguien Que cante Para mí No tiene sentido Enojarse Al ver a un joven Que cante Yo me pongo feliz Ver a jóvenes Que les guste cantar Y aquí está Davis Saludos desde Chiapas, México Dice Silverio Villatoro Vázquez Saludos Dani Romero Carlos Castro Santos Orlando García Estrella García Juan Rolando Saludos Luis Enrique René García Saludos brother Saludos desde Texas Campos Gabriel Saludos Eduardo Ortega Ya estés muy lejos Tu pasapacigua Estera Mandame un saludo brother Buena onda Aquí te estoy visualizando De la capital Dice Kendall Errarte Muchito bien Saludos 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 Para mí Este Es un gusto Hacer esto Y no me importa Que me digan Que yo vivo de esto Porque yo sé muy bien De que lo hacemos Porque nos gusta Lo hacemos porque amamos Hacer esto Amamos grabar Benito Es licenciado en artes Audiovisuales Y él pues tiene su derecho De cobrar si quisiera Pero no lo hace Y no importa No importa ¿Qué pasó Benito? Vamos a cambiar la luz Cambia la luz Y si le pones el color blanco Está muy amarilla la luz Saludos De Baja de Rapaz Soy amiga Guali Borelli Dice Saludos Este Oswar Cada quien sigue sus sueños A como gusten Si la gente no los apoya Que no opinen Dice Steven González Mira Este Tienen derecho a opinar Hombre Opinen Para eso es Facebook Para que Se desahoguen Para que comenten Por eso es Un medio de comunicación De doble vía Ustedes pueden ver Y pueden comentar Muy diferente De la televisión Que uno solo puede escuchar O la radio Solo puede escuchar Pero Las redes sociales Uno puede comentar Puede opinar Háganlo Están en su derecho Si no les parece Pues pueden poner Su comentario Que no les parece O lo que piensan Pues Están en su derecho Nosotros pues Estamos Este Anuentes Y sabemos Que siempre van a haber Críticas En todo Hay críticas En todo En la vida Pues Las críticas Es algo muy cotidiano Muy común Y hay que aprender A vivir con ellas Verdad Uno pues No es santo Pues santo solo Dios Y uno pues Quizás es un error Para muchos Lo que hacemos Pues les pido una disculpa Si piensan Que es un error Pero para nosotros Es algo bonito Algo que pues No es malo Al contrario Es un apoyo Y lo hacemos Con todo corazón Con todo gusto Así que Pues las personas Que piensan De que es malo Lo que hacemos Les pido disculpas Y comprensión Ante todo Que nos comprendan Quizás nuestro propósito Es otro Verdad Y pues ellos Se ven ofendidos Muchas veces Yo me doy cuenta Hay muchas personas Que se ofenden Que les grabemos A esos jovencitos Aunque yo no entienda Por qué Aunque yo no entienda Por qué Ellos se ofenden Pero pues Tendrán sus razones Saludos Steven González Karen Osorio José Pineda Solís Marvin González Este muchacho Reinaldo Rancherito Si que cantan Mejor que los Demás Mi opinión Dice Donny Johnny Saludos ¿De dónde es el muchacho? De Santa Rosa Este jovencito Vino de Santa Rosa Solito vino Para grabar Sus videoclips Ustedes son buenos Con Rancherito Por eso no lo dejan Solo ánimo Muchachos Dice María Vargas Saludos Hugo Sánchez Saludos Chompipes Saludos Saludos Edgar García Saludos Marvin González Garet Bernardo Saludos Gregorio Santiago Dulce María Claro que Porque nosotros Nuestro comentario Vale oro para ti Porque nosotros Tú tragás Oiganse Yo Dice que por Por Bueno Dice que Este Yo no veo RG Estudios Grabando con ustedes ¿Qué pasó? Ahí está RG Estudios Allá está Miren Se los voy a enseñar Allá están Ahí están Los muchachos Dice ¿Qué onda compa? Mandó un saludo Dice que ya no Ya no nos han visto Juntos grabando Dice ¿Qué pasó? Dice Aquí andamos Aquí andamos Con todo Aquí estamos juntos Siempre hemos estado Juntos Trabajando Siempre Proyectos Y pues ahí estamos Ahí estamos Mandó un saludo Ahí compa Mandó un saludo Para toda la gente Que nos está viendo Aquí La página de Oswald Canagladis Estamos aquí en San Juan Chamelco Grabándole a Cinco millones de reproducciones Espero que lo sigan apoyando Porque la gente ha pedido Canciones originales Y ahí hay una Que está sonando Ahí sí no pueden criticar Rudy De decir ¿Por qué solo covers hacen? Ahora te digo Ahorita la gente La gente La parte del público Que critica Que solo covers No están ahorita Casualidad Ahora sí no dicen Ahorita no dicen nada O sea están calladitos Pero como es una canción Así original Pues no tienen nada Que criticar Pero te aseguro Que si fuera una canción Un cover Estarían diciendo Que somos copiones Que no tenemos originalidad Y pues abundan Los criticones Saludos Ustedes no hagan caso Sigan adelante Dice Roseno Gutiérrez Gracias por los comentarios Gracias muchachos Yo sé que hay gente Que nos critica Pero hay gente Que nos apoya Y con uno O dos Que nos apoyen Eso sobra y basta Para mí Una persona En el caso De Davis Que me diga Gracias por apoyarme Porque es mi sueño Grabar medio clip Con eso me sobra y basta Aunque el resto Pues me critique Yo sé que Pues a una persona Le hice Le hice bien Y para mí Eso es suficiente Así que Pues no crean De que A mí me desaniman Esos comentarios Donde pues Me critican Esos comentarios Donde no les gusta Que pues Ver a jóvenes Cantando Pero me imagino Que Esas personas Son las que se alegran De ver Las cosas malas Que parece Que Que pasan En el país Esas personas Quizás son las que apoyan A esos jóvenes Que prefieren Agarrar Los malos pasos Que cantar Pues yo no Yo no le encuentro Ningún sentido Del por qué Alguien se va a enojar De ver a Davis Miren Ahí está el jovencito Cantando Y le canta A un su primo Que ya no está Ahí está el jovencito Díganme En qué corazón Cabe Enojarse Por ver a alguien Cantar Yo no encuentro Motivos No encuentro Por qué Hay personas Que sí Se enojan Y en serio Que no los entiendo No los entiendo No los entiendo Pero así es esta vida Así es este mundo Muchas veces Hay cosas Que no se pueden explicar Más que aceptarlas Más que vivir con eso Y aceptar Las cosas Cada cabeza Es un mundo Y eso se entiende Y se comprende Así que Hay que echarle Para adelante Saludos Oswald Mohamed Yeshua Gregorio Santiago Saludos Desde Córdoba Veracruz México Dice Saludos Neti Vasquez Saludos Rosendo Gutiérrez Hay que apoyar El nuevo talento Saludos Nueva York Saludos 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 Solano Méndez Pérez Saludos Saludos Rosales Yeltsin Saludos Wilson Villalobos Vicente Vicente Rosales Marlon Pérez Saludos 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 González Saludos Sierra Guerrero Saludos Wilson Villalobos Marlon Pérez Ronny Orozco Wilson Villalobos Saludos Cristian Villalobos Saludos Saludos A todos Mis amigos Marlon Pérez Este Saludos Benix Galvez Saludos Leonel Tum Pasquito Raimundo Saludos Amigo Aquí Desde Los Ángeles Ya que Me salieron Saludos 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 Real燈 Recordamos Cuando el doctor Dio la triste noticia Que ibas a marchar Y eso Luminado De Dios La vida Te podría A ti Salvar Pero el consuelo que nos queda me corto, luchamos hasta el final Tengo el corazón hecho en pedazos porque yo quisiera poderte abrazar Pero tú ya estás en el cielo, vuela, vive al viento, mi niño campeón Me fuiste un verdadero guerrero, pero te ha llamado ahora el Señor Y aunque ahora ya estés muy lejos, tú vas a pasivo a este gran dolor Y aunque ahora ya te nos fuiste, siempre vivirás en mi corazón Levanta las manos Davis, levanta las manos Abrazarse como que vas a abrazar a alguien, eso Agachar la cabeza, eso Oh David, vao Una abierta ahora Una abierta Me gustaría a mí alguna recusada así Bueno, démosle una toma abierta Están saliendo los estudiantes Ahí está el futuro de Guatemala, miren Ahí están los jóvenes saliendo de clases Mucha juventud A esta hora por este lugar, miren qué bonito Imagínense ustedes ir a la escuela, ir al colegio, al instituto Y pasar por estos lugares tan lindos Así es Guatemala, jóvenes, así es Guatemala Un lugar tan hermoso Todos los paisanos que están allá en la Unión Americana A todos esos amigos les pido De que regresen a esta patria que los vio nacer A este lugar de la eterna primavera, miren Puro jardín y todo, miren Miren, acá se respira el aire puro Aunque pues los caminos aún sean de tierra Pero aquí es donde uno ama estar Miren, acá es un miliño, acá es donde uno aumenta Miren, aquí es una спортísica Una gran bendición desde el cielo que vino a esta tierra solo a conocer. Los añitos que compartimos mi niño nunca los voy a olvidar. Y aunque ahora ya te lo fuiste en mi corazón por siempre vivirá. Un abrazo hasta el cielo de toda tu familia y también de tus papás. Aunque ahora no estás con mis ojos, sé que desde el cielo nos cuidarás. Mientras en la tierra lloramos tu partida, el cielo nos deja. Saludos Claudio Villatoro, saludos broderas. Floyd Pichal Ambrosio, saludos, hola que tal, saludos desde la ciudad de Juárez, Guatemala, Chihuahua. Bonita canción la de ese muchacho y bendiciones para él. Una canción inédita, es una canción inédita. Es inspiración de este jovencito. Cantautor, él si es un cantautor guatemalteco, lindo de Santa Rosa. Saludos a Bías Rodríguez Alvarado, saludos a todos. Saludos a Bías Rodríguez Alvarado, saludos, hermano de Solís. Más a tu derecha, Davis. Saludos, Yolito Díaz, Lucrecia Martínez, José Castañeda, Mendoza Enrique, saludos. Alfredito Flandon, saludos desde Nicaragua. Saludos a todos los amigos de Nicaragua. Muchos, muchos nicaragüenses han venido. El Lobito Solitario de Nicaragua, ha venido David Ruiz el Riseñor, ha venido el Pequeño de Corazón Grande, ha venido Miguelito, la Voz de Oro de Nicaragua. De Honduras también, muchos hondureños. Joey el Hondureño, el Tigre de la Empira también ya vino. Varios ya han venido también de Nicaragua, de Honduras. De México también, muchos jóvenes han venido de México. Saludos a todos estos jóvenes. Pues, que hemos apoyado en lo poco que podemos, pero con todo el corazón, con todo el amor, con todo el entusiasmo. Pues, hacemos lo que está a nuestro alcance. Saludos a todos, saludos. Tierra de la Empira, ahí está, Tierra de la Empira, saludos. Erwin Vázquez Ramírez, saludos de Nueva York. Saludos desde Tijuana, Rafael Enanito, saludos. Cruz Lainez, Luis Rodrigo, Juanito Rodríguez, Luis Rodríguez, Darío Velázquez, saludos. Erwin Vázquez Ramírez, saludos de Nueva York. Pancho Huilotas, Guzmán, Carlos Rodríguez, saludos. Ventura, saludos, brother. Pues, son muchos jóvenes. Cada quien tiene su propia personalidad y se respeta. Ahí sí, pues, muchos dicen, muchos son las personalidades. Ahí está, mira, ahí está Reginaldo, ahí está Reginaldo, la par de Rudy. Y ahí está Farruko. Cada quien, son totalmente distintos, contrastan. Pero se respeta la personalidad de cada quien. Lo que se apoya es, pues, las ganas que tienen de salir adelante. Eso es lo que se apoya, ¿verdad? Y, pues, cada quien es, es, este, es libre de expresarse a como quiera. Igual hay muchos jóvenes que nos critican. Bueno, vamos. Y hay muchos que nos apoyan, ¿verdad? Y eso se respeta también. Corre. Y eso se respeta. Hoy un día, mi maravilloso, que pido los solos. Romy Cordero, saludos. Saludos, hermano Tajay. Ratón Pérez, saludos desde Sonora. Martín Ramírez, saludos, hermano, desde Tata, Huicapán, Veracruz. Saludos hasta México. Yolito Díaz, saludos, chicos. Saludos, saludos, bro. Claudio Díaz, Díaz, Toro. José Díaz, saludos desde Birmingham, Alabama. Gregorio Gómez, saludos. Justin Morales, saludos. Los añitos que compartimos, mi niño, nunca los voy a olvidar. Y aunque ahora ya te los fuiste en mi corazón, por siempre vivirá. Un abrazo hasta el cielo de toda tu familia y también de tus papás. Y ahora no estás con nosotros, sé que desde el cielo nos cuidarás. Saludos de Guatemala, compas. Mateo León, saludos. Yolito Díaz, saludos, bro. Junior González, Yolito Díaz, Maribel Luján Vargas, saludos. Virlan, Jones, Chalo. Saludos, compa. Bendiciones. Emilio Ramírez, saludos, bro. Aquí viendo la transmisión desde Playa del Carmen, Quintana Roo, México. Saludos a la banda. Saludos. Saludos, Juan Luis Díaz, Jesús, Toma, Carlos Ramírez, José Rúa. Pancho de Santís, saludos, Estela Vicente, Henry Argueta. Emilio Ramírez, Beatriz Hernández, Samuelito Mateo, saludos. Saludos, buenas tardes, bendiciones con la transmisión aquí viendo por Cactus Tex. Bendiciones y adelante, Angélica Morales. Saludos, Paisana. Saludos, Vizados de Texas, José Lúa. Saludos, Rosalvira García, Cullin Chalina, Al Salvador Elí. Rafael Enanito, qué bonito se ve el atardecer. Dicen, no hay nada tan lindo como apreciar un hermoso atardecer. Saludos, Julio Banegas, Magera López, Ana Banegas, Armando Pablo, Alisson Campos. Saludos, Luis David Benavides, Díaz, saludos, Alisson Campos. Mira la cámara ahí con tristeza, hacerle una toma solo de la mirada ahí, así. Así, con la mirada, mira y de ahí baja la mirada con tristeza. Ahí está David. David. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ahí podemos sacarla otra vez, David. Ahí sería bonita también una... Ahí está David. David Galindo, el jovencito, escritor de Santa Rosa. Ahí está el jovencito. Cantala fuerte, cantala fuerte, David, para que case bien la voz. Un poquito más alto. Eso. Mira la cámara. Una mirada. Eso le dice. Eso. Qué hermosa canción. Dios. ¿Qué hermosa canción? Y aunque ahora ya te los fuiste en mi corazón, por siempre vivirá. Un abrazo hasta el cielo de toda su familia y también de tus papás. Y aunque ahora no estás con nosotros, sé que el cielo nos cuidará. No necesito el cuarto. Mientras en la tierra lloramos tu partida. No muchachos, es el correo. Alejandro Pacheco, saludos, Marco Sánchez. Saludos amigos, Carlos Castillo. Recordamos cuando el doctor dio la triste noticia que ibas a marchar. Es solo un milagro de Dios, la mirada me ponía a ti salvar. Pero el consuelo que nos quiera que por ti luchamos hasta el final. Tengo en corazón hechos pedazos porque yo quisiera poderte abrazar. Pero tú ya estás en el cielo, buena ni si al viento mi niño cae. Que fuiste un verdadero guerrero, pero te ha llamado, ahora el señor. Y aunque ahora ya estés muy lejos, tú pasas apaciguo a este gran dolor. Y aunque ahora ya te nos fuiste, siempre vivirás en mi corazón. Saludos. 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 Ahí estamos terminando la parte musical, ahora grabar detalles. No es fácil señores, no es fácil grabar verdad Benito. No, lleva tiempo. Cansado, lleva tiempo. Tres horas, ¿no? Como tres horas grabando pues. No es fácil, se cansa Davis. ¿Estás cansado Davis? Pero feliz. Ah, sí. Hay que echarle ganas de eso. Así como, como digo que el dos sentimientos que se chocan a la vez. Sí, porque cuando yo la canto me recuerdo del niño ahí. Claro. Da alegría y a la vez tristeza. Alegría y a la vez tristeza. Alegría que estás sacando tu composición cantando. Sí. Y triste porque te recordás el primo. Sí, así es. Bueno. ¿Algunos detalles? Sería buena una como despidiéndose ahí de la canción. Te despides de la canción y da la vuelta y te perdés allá en la oscuridad. Tal vez sería bueno también que veste la cruz que tiene él, ve. Ah bueno, una así, miras a la cámara y una así dándole. Cárgula de oro, ¿qué fue esa? Viendo a la luz, viendo a la luz. ¿Aquí así? Sí. Ahí me dicen. Vamos. La agarra, miro aquí desde la agarra. Lo voy a agarrar desde la mano. Ajá, eso. De la mano para arriba. Tres, dos, uno. Dale. Otra vez. Hacete un poquito más atrás. Te quema un poco la luz. Ahí. Vémosle. Tres, dos, uno. Vamos de ahí. Vémosle. Tres, dos, uno. Vamos. Tres, dos, uno. ¿Cuál otra habías dicho? bueno así dándose la vuelta y disiparse allá en la oscuridad se va alejando pero así ya caminando no así de hecho no caminando por allá date la vuelta camina rápido disipate ya como a los tres pasos se desapareció ¿dónde estamos Benito? 5 detalles 5 detalles más nos despedimos en la transmisión saludos a todos nos vemos feliz tarde a todos que tengan una es un feliz descanso ahí mañana sea un día despidámonos ahí mi gente linda espero que les gusten mis canciones y también esperamos de su apoyo que Diosito me los bendiga siempre éxitos en su día despidámonos ahí Rudy y Amalil saludos amigos muchas gracias por estar viendo esta transmisión y nos vemos en la próxima bendiciones nos despedimos muchachos